En más de esta reunión, el mismo Andrés Manuel López Obrador dijo que se trata de un encuentro que ayuda a disipar dudas y malos entendidos. Asegura que apoya, ayuda finalmente a dar a entender a todo mundo que más allá de las, digamos, convicciones personales, está el interés común. Veamos. ¡Adiós! A tan solo cinco meses de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales. Por varias razones, es importante este encuentro público con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Ayuda a disipar dudas y malos entendidos. Deja de manifiesto que más allá de diferencias, se antepone el interés general. Y sobre todo, se expresa con claridad el compromiso de sumar voluntades para lograr el renacimiento de México. Es indispensable construir una mayoría política. Solo así se puede ganar la elección. Yo espero que, aunque pueda verse difícil, sea una elección que gane el movimiento progresista. Estamos preparados para cuidar casillas y para evitar que haya una mano indebida en esta elección. El encuentro fue calificado como histórico y como elemento clave para lograr una total unidad entre las izquierdas y asegurar el triunfo en las elecciones de este año. Lo que estamos viviendo el día de hoy es un encuentro histórico que nos llena de optimismo. Esto va a tener una enorme reproducción política en todo el país. Es la unidad de las izquierdas mexicanas, con toda la autoridad moral y política que tiene el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y lo que hemos testimonio el día de hoy es un hecho político mayor. Muchísimo, no solo por el peso que ambos tienen, sino por la parte simbólica. Finalmente es un reencuentro entre dos líderes que tuvieron una enorme cercanía, una alianza. Y hoy la fortalecen en vistas de una situación nacional muy difícil como la que vive hoy México y de la esperanza que tenemos todos de que pueda cambiar el rumbo del país. Que viene a darle aire fresco, oxigenar, no solamente nuestra vida interna, sino nuestra presencia política a nivel nacional. Este ha sido un reencuentro político de ideas, de proyectos y de propuestas donde hay una indudable coincidencia, pero lo más importante es el valor que representa la solidaridad de Jero Cárdenas, su generosidad y esa idea de cerrar filas. El apoyo de Cárdenas es importante para Obrador porque en 2006 el ingeniero no lo acompañó durante su campaña. Para TBCN, Mari Carmen Wister.